Muchas fueron las personalidades famosas que visitaron la ciudad, pero les voy a traer a tres y la tercera, les aseguro, los dejará boquiabiertos. El primero es Marc Chagall. Rambo, amigos, ¿les suena? Sylvester Stallone estuvo aquí durante el rodaje de Rambo 3 en 1988. Y aunque no lo crean... El líder revolucionario... Shalom, amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar. Hoy vine a hacer un video en una ciudad de las más antiguas del mundo, la ciudad de Iafo. Y una de las curiosidades que tiene esta ciudad es que su calle principal, como ven, se llama Yefet. Yefet les suena, ¿saben a quién? Al hijo de Noa, de Noé. ¿Saben por qué? Porque hay una tradición y una fe que dice que Noé está enterrado aquí en el mar Mediterráneo debajo de una roca. Vamos a empezar a pasear por la ciudad y les voy a contar no solo esta, sino más curiosidades de la misma. Una ciudad que aparece nada más y nada menos que en cuatro libros de la Biblia. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando la tienda, tienda virtual, que pueden conseguir camisas como estas. Empecemos el paseo en la ciudad vieja de Iafo. Amigos, bienvenidos a la ciudad de Iafo, la ciudad puerto más antigua de Israel y una de las más antiguas del mundo. Una ciudad que está ubicada en la costa del Mediterráneo y su historia relata la historia de la humanidad. Los gentes de que hay testimonios de esta ciudad que datan del siglo XVIII antes de Cristo, que era conocida como Iafo, que proviene de la palabra Iofi, Iafá o Linda. Cuando los árabes conquistaron esta ciudad, la pasaron a llamar Jaffa, que significa lo mismo en árabe. Y la tradición helenista destaca que el nombre viene de lo bella que era la madre de Andrómena. Según la mitología griega, Perseus rescató a Andrómeda de un monstruo marino. Sí, sí, aquí en Iafo y antes de seguir, les cuento de que en algún momento les citaré tres personalidades que visitaron o vivieron aquí, que les hará elevar una o las dos pestañas a la vez. Como les dije al principio, los peregrinos cristianos que visitaban Tierra Santa desataron una tradición en la cual esta ciudad fue la primera en levantarse luego del diluvio por el hijo de Noaj, llamado Yefet. Como vimos antes, la calle principal de esta ciudad lleva su nombre y además destaca esa tradición que debajo de esa roca que estamos viendo ahora, con la bandera de Israel, aquella roca conocida por la mitología griega como la de Andrómeda, está enterrado nada más y nada menos que Noaj. Amigos, de acuerdo al Talmud de Jerusalén en tiempos de la creación, se elevó el océano con intenciones de hundir la tierra, pero sus gigantescas olas se detuvieron en las rocas de esta ciudad. Durante las generaciones del nieto de Adán y Eva, llamado Enos, y la generación de la época de la torre de Babel, todas las olas se detuvieron en esa roca de Andrómeda. Y cuando en el libro de Hogg dice, hasta aquí puedes llegar, no más allá, aquí es donde pararás tus orgullosas olas, se refiere a esta costa. Yafo, amigos, es citada en cuatro libros de esta Biblia que nos acompaña. En Josué, cuando la declaran una ciudad heredada para la tribu de Edán. En el 2 de Crónicas, cuando nos relatan las obras del rey Salomón y quieren emocionarse. En ese libro nos enseñan que a este mismísimo puerto llegaban los troncos de cedro para la construcción del primer templo. Que mi señor ahora les mande a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido, y nosotros talaremos árboles del Líbano, tanto como necesites. Haremos balsas con ellos y te los llevaremos por mar a Yafo y tú los subirás a Jerusalén. Amigos, este es el puerto más cercano a Ciudad Santa. Estamos a 60 kilómetros occidente de Jerusalén y cuando entramos a la ciudad vieja por la puerta de Yafo, estamos haciendo nombre a este mismo lugar porque aquella puerta mira hacia nosotros. Mientras, vamos a pasear por las callejuelas y seguir aprendiendo de su historia. Paralelamente a esa cita, en el libro de Reyes esta ciudad no es nombrada, pero en el libro de Esdras es traída esta ciudad con la misma connotación. Entonces, les dieron dinero a los picapedreros y a los artesanos, además les dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que llevaran madera de cedro por mar desde el Líbano hasta Yafo, como les había autorizado el rey Ciro de Persia. Y como todos ya deben saber, el profeta Ioná, Jonás, estuvo por aquí. En el libro que lleva su nombre nos relatan que de aquí intentó escaparse al mandamiento de Dios. Jonás decidió huir de Dios e irse a Tarsís. Bajó a Yafo y encontró un barco que iba a Tarsís, pagó el pasaje y subió a bordo para ir rumbo a Tarsís con los del barco. Lejos de Dios, nos dicen. Si traemos el Nuevo Pacto, Brita Jadayá, el Nuevo Testamento, allí citan la historia de Pedro, que vivió un tiempo aquí. En el Nuevo Testamento llaman a esta ciudad Jope. Aquí se le apareció a Pedro un ángel que le ordenó comer todo animal. Aquí también hubo un milagro que no recuerdo el nombre de la persona, pero sí que hubo un milagro. Y amigos, como les dije antes, aquí hay historia de sobra. En excavaciones arqueológicas se encontró restos arqueológicos del siglo XVIII a.C. Hay un parque llamado Ramsés en el cual se descubrió objetos, sí, sí, de la mismísima Cleopatra. Más curiosidades de la ciudad. A lo largo de su historia, Yafo ha sido conquistada por los egipcios, fenicios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, británicos, hasta que fue conquistada, perdón, no conquistada, recuperada por Israel. Napoleón Bonaparte conquistó Yafo en 1799 durante su campaña en Egipto y Siria. Las naranjas chafas las conocen. Son conocidas mundialmente por su sabor dulce y jugoso. ¿Saben dónde se cultivan? Sí, sí, en Yafo. ¿Bajalula les dice algo? No, no importa. Es el fundador de la fe Bajai. Él fue encarcelado en la ciudad cercana de Ako para luego pasar a ser encarcelado aquí en Yafo. Hoy día, Yafo alberga una población diversa que incluyen judíos, cristianos y musulmanes. Pero ahora, amigos, dejemos las curiosidades de lado y presten atención a la leyenda de Eliau, una historia que aún vive y atrae la atención de muchísimos turistas. Hace siglos, cuando Yafo era un próspero puerto en el Mediterráneo, un faro se alzaba orgulloso en la costa, guiando a los marineros a salvo a través de las traicioneras aguas y los peligrosos arrecifes. Este faro no era como cualquier otro. Según la leyenda, estaba custodiado por un farero llamado Eliau, conocido por su dedicación y extraño comportamiento. Eliau era un hombre solitario cuya vida giraba en torno al faro. Se decía que había perdido a su familia en un naufragio y que, desde entonces, había jurado proteger a otros marineros de sufrir el mismo destino. Cada noche encendía la luz del faro con una llama especial que, según él, tenía propiedades mágicas. Una noche tormentosa, Eliau desapareció sin dejar rastro. Los habitantes de Yafo encontraron el faro apagado por primera vez en décadas. En su búsqueda, la de Eliau, encontraron su diario que contenía extrañas anotaciones sobre luces fantasmales y voces del mar. Desde la desaparición de Eliau, los marineros comenzaron a informar sobre una luz fantasmal que aparecía en las noches más oscuras y tormentosas de todas. Esta luz, similar a la del faro, guiaba a los barcos a salvo hacia la costa solo para desaparecer al amanecer. Algunos decían que era el espíritu de Eliau, cumpliendo su promesa de proteger a los marineros. A lo largo de los años, muchos intentaron desentrañar el misterio de aquella luz fantasmagórica. Mientras que algunos investigadores afirmaban que se trataba de una ilusión óptica, otros sostenían que había algo sobrenatural en juego. El faro en sí se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos fascinados por los fenómenos paranormales y hoy en día el faro de Iafo sigue en pie y la historia de Eliau y la luz perdida atrae a turistas y cazadores de fantasmas de todo el mundo. Los visitantes vienen a explorar el faro, esperando vislumbrar la luz fantasmal y sentir la presencia del dedicado farero. Para aquellos que se atreven a visitar Iafo durante los días de tormenta, la esperanza de ver la luz perdida de Eliau añade un toque de misterio y emoción en aquella visita. El video lo voy a culminar con una perlita que les prometí al principio. Muchas fueron las personalidades famosas que visitaron la ciudad, pero les voy a traer a tres y la tercera, les aseguro, los dejará boquiabiertos. El primero es Marc Chagall, el famoso pintor y vitralista ruso-francés de origen judío que visitó Iafo en la década del 30, 1930, pero decidió quedarse y vivir aquí un tiempo, transformando esta ciudad en una ciudad de artesanos. Rambo, amigos, ¿les suena? Sylvester Stallone estuvo aquí durante el rodaje de Rambo III en 1988. Y aunque no lo crean, Simón Bolívar, el líder revolucionario sudamericano, visitó Iafo en 1827 durante su viaje a Europa y Oriente Medio. Una visita que dejó huellas y el 15 de octubre de 1955 se inauguró en los montes de Judea, entre Jerusalén y Tel Aviv, Iafo, el bosque Simón Bolívar del Keren Kayemetle Israel. ¿Qué me dicen? Bien, listo, amigos, si es que les gustó el material, suscríbanse al canal, por favor, no saben cuánto bien le harán a todo este proyecto. Buena semana.